Los Quiero Los Quiero Me Dijero Que Estás Hablando Mal De Mi Y Que Te Burlas Porque Según Ya Lo Notaste Que Te Ruego Vaya Que Imaginación Ahora Resulta No Te Confrutas Yo No Camino Para Atrás Como Cagrejo Yo Te Conozco Y Sé Que No Males Ni Un Beso Y De Personas Como Tú Ya No Me Dejo No Te Crees Que Importarte Ya No Te Pienso Todo El Día Como Antes Se Me Cerraron Las Heridas Con Alcón Y Ni Borracho Volvería A Buscarte Porque Ya No Siento Amor No Te Crees Tan Importante Yo Soy Feliz Yo Soy Feliz No Tengo Tiempo Para Odiarte Ya No Te Extraño Pues Sin Ti Estoy Mejor No Andes Diciendo Que Me Muero Por Mirarte Que Eso Ya Se Terminó No Te Crees No Te Crees No Te Crees Ni Por Nante Ay Te Encargo Por Favor No Te Crees 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 No te preocupas, que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele, algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te crees tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te crees tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andas diciendo que me muero por mirarte que eso ya se terminó No te crees tan importante Sí, 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 sí No te preocupes, no te preocupes Por favor No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes